¡Suscríbete al canal! que abrimos cada semana desde la Asociación Hermanos Aís. Hoy les proponemos acercarnos a la obra de un joven artista que mantiene un romance especial con la flauta y el canto. Hace muy poco terminó su videoclip sola, realizado gracias a la beca El Reino de Este Mundo de la HS. Con Anabel Perdomo Cabrera hablamos hoy en paréntesis. Nos acompaña. No olvides que se acaba el amor. MIEMRO DE LA ASOCIACIÓN HERMANOS AÍS Nuestra invitada es graduada de la Especialidad de Flauta en la Escuela Nacional de Arte y de la Esenciatura en Música Perfil Flauta en el Instituto Superior de Arte. Es cantante principal de la orquesta Mulatason. Ha despertado aplausos en escenarios de Cuba y China. Tiene el título internacional de modelo. Durante esta etapa de pandemia se ha mantenido muy activa en la creación. Sus perfiles en redes sociales son fuente constante de música e imágenes. Así que Anabel, bienvenida entonces a Paréntesis. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por haberla aceptado. ¿Qué hace la música tan especial para ti? Bueno, la música es mi vida, es la que me viene acompañando desde bien chiquitica de la mano. Es mi refugio a donde acudo cuando estoy triste, mis alegrías. La música para mí lo es todo. ¿Qué hace tan especial, por ejemplo, a la etapa en la Escuela Vocacional de Arte Olga Alonso en Villa Clara? ¿Cómo recuerdas ese proceso de formación? Bueno, lo recuerdo con mucho cariño. Es la base, es mi formación. Fueron mis inicios. Tuve muy buenos profesores, quienes me inculcaron y quienes me apoyaron desde un inicio. En la flauta, sobre todo, tuve el profesor Delio Espinosa, excelente maestro, quien confió en mí. Fue el primero que me puso la flauta en la boca. Y después continué con la profesora Caridad del Sol, que fue quien me preparó ya para mis pruebas para entrar en la ENA. Hablas de la flauta. ¿Por qué la flauta es tu instrumento preferido? ¿Qué lo hace? ¿Qué características tiene? ¿Qué te enamoraste de ella? Bueno, yo desde chiquitica, mi mamá, antes de yo nacer, ya sabía que yo iba a ser músico. Anabel es un nombre musical y ese es el nombre que va a tener, según ella. Y entonces, nada, ella me llevaba a los teatros a ver la sinfónica. Y entonces, el instrumento que siempre me llamaba la atención era la flauta. Yo le decía, mamá, mira, este es el instrumento que me gusta. Y entonces, ella me lleva a la escuela para que me hagan las pruebas. Y ahí, en las pruebas de actitud, entonces me dicen que tengo las cualidades para la flauta. Pero una anécdota muy cómica, es una amiguita mía, se llamaba, que se llama Jessy, un beso bien grande para ella. Ella me dice, o sea, ella es sobrina de una pianista y ella como que tenía un poquito más de conocimiento sobre la música. Entonces, de nosotros, niñas ingenuas, al fin, me decía, pues mira, si vas a coger la flauta, cada vez que te equivocas, te van a poner otro pedazo. Y otro pedazo, porque la flauta en sí se desarma entre... Y ella, al ver que se armaba, decía, cada vez que te confundas, te van a poner otro pedazo. Y entonces, nada. Has participado en varios proyectos artísticos, como los grupos Contraste y Charanga de Oro, como flautista y también como cantante. ¿Cuánto consideras que te has aportado desde el punto de vista profesional estas experiencias? Bueno, son dos agrupaciones completamente diferentes. En Contraste es más bien pop, música pop, lo que hacemos. De hecho, fue la primera agrupación donde canté. Yo estaba en segundo año de Lisa y el director va a la escuela buscando una cantante. Y entonces le hablan de mí, pero yo ni por mi cabeza nunca pensé que iba a ser cantante. Para mí siempre, mi vida ha sido la flauta. Y entonces le dicen, nada, que yo cantaba bonito porque normal en la beca yo cantaba con las muchachas. Y entonces voy y me presento de atrevida para allá. Fui, hice mi casting como cantante y me escogieron. Y ahí fueron mis inicios como cantante. Y por otra parte, la Charanga de Oro del maestro José Loyola, una excelente orquesta con una trayectoria increíble. Es de música tradicional cubana. Y entonces son dos géneros completamente diferentes que me aportaron mucho en mi carrera. Es la que me ha dado una formación en cuanto a la música cubana, aprender de la música cubana en la flauta, sobre todo la improvisación. El maestro Loyola es una maestría. Y junto a ella tuve la oportunidad de participar en el DVD Leyendas de Cuba 2, junto a grandes músicos cubanos como Maracas en la flauta, Beatriz Márquez, Rolando Luna, El Nene, entre otros. Fue un DVD espectacular donde tuve la oportunidad de estar como flautista principal, apoyé en los coros y como modelo. Qué bueno. Junto a Contraste, que era una de las agrupaciones que habíamos hablado, pertenecías, has tenido la posibilidad de hacer dos giras a China. Cuéntame qué tal te ha ido. Bueno, fue toda una experiencia loca y muy linda. Tuve que aprenderme algunos temas en chino, fue todo un reto. Y nada, el público nos acogió con los brazos abiertos y todo muy lindo. ¿Qué sientes cuando estás sobre un escenario? Y a la vez, ¿qué importancia le concedes al hecho de las reacciones del público? Bueno, para mí estar arriba de un escenario es lo máximo. Los nervios siempre, siempre, siempre tengo nervios de cómo va a reaccionar el público. Hasta ahora siempre he tenido muy buena acogida y nada, es mi vida. Estar arriba de un escenario, no me imagino la vida si no es arriba de un escenario. Bueno, Anabel, te propongo que hacer una primera pausa en nuestra conversación. A usted, por favor, siga con nosotros. En minutos regresamos al diálogo. ¡Gracias! 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 Continúa Abierto Paréntesis para conocer más sobre la obra y los sueños de la joven flautista y cantante Anabel Perdomo. Ahora Anabel, desde el punto de vista de la canción, ¿qué géneros prefieres interpretar? ¿Dónde te sientes más cómoda? Bueno, he tenido el privilegio de pasar por todos los géneros. En contra, me abrió las puertas a muchos géneros, no solo pop, sino también bachata, salsa. De hecho, ahora mismo, actualmente, estoy cantando con lo que estas femeninas mulatas son, donde ahí estoy como... es una orquesta de salsa, de timba. Y junto al Maestro Loyola, entonces, música tradicional. O sea, que he pasado por varios géneros, pero con el que más me identifico es con el pop, con la balada pop, que, de hecho, ahora mi carrera la estoy comenzando sobre este género, y es por el que quiero que el público me reconozca. ¿Cuál tú consideras que ha sido, o sea, eres muy joven, pero cuál consideras que ha sido el principal reto profesional hasta este minuto? Bueno, ahora mismo, el gran reto es el que estoy comenzando ahora, que es lanzar mi carrera en solitario, y en eso estamos. Es mi mayor meta ahora mismo, y es en lo que estoy enfocada. ¿Por qué iniciar una carrera en solitario cuando hasta ahora has tenido éxito formando parte de varias agrupaciones? ¿Qué te inspira? Bueno, yo voy a seguir formando parte de Mulata Song. No quisiera nunca irme a irme a irme a una orquesta excelente, donde me siento muy cómoda cantando. Pero siempre he tenido esa inquietud, y mi mamá también, como que siempre me ha apoyado y siempre me ha dicho, mira, vamos a lanzarte en solitario. Y entonces, a todos los que me escuchan también les ha gustado, y me han apoyado y me han alentado a eso. Y entonces, al principio tenía un poquito de miedo, pero nada, gracias a la Asociación Hermanos Ay, que también me está apoyando mucho, estamos comenzando una carrera que vamos a ver qué frutos lleva. Éxitos entonces. ¿Qué prefieres, la flauta o cantar? ¿Cuál de las dos? Bueno, eso nunca lo voy a poder separar una de la otra. La flauta es la que viene conmigo desde bien chiquitica, ya eso va conmigo hasta que me muera. Y el canto fue lo último que me llegó, pero es a lo que ahora mismo estoy dedicándole más tiempo, es lo que me llena. Y entonces, nada, quiero mostrarle al público mi versatilidad con el canto y la flauta, siempre las dos cosas de la mano. Hace poco terminaste el videoclip Sola, gracias a una beca de la Asociación Hermanos Ay. Cuéntame de qué género es el tema, quién es el realizador audiovisual en esta oportunidad, cómo fue el proceso de grabación. Acércanos un poco. Bueno, Sola es una balada pop fusionada con bachata del compositor Orlando Chan, donde tuve el privilegio de que me hiciera toda la producción y los arreglos Jorge Aragón, el pianista. Fue un tema bien, pero bien lindo, que desde la primera vez que lo escuché me emocionó, fue escucharlo y llorar. Y entonces, esos son los temas también que me gusta interpretar para poderle dar todo el sentimiento y que al público le llegue eso que yo estoy tratando de transmitir. Entonces, lo presento en la Asociación Hermanos Ay y me dan la beca Reino de este Mundo para grabar el videoclip. El realizador fue Michelle Pardo y ha sido toda una experiencia enorme y bien linda y bien, pero bien difícil, porque me puso de reto. El videoclip tiene tres técnicas. Es un plano secuencia, o sea que es desde el principio al final sin corte. En reversa, tuve que aprenderme la canción completa de atrás para adelante y en slow motion, o sea, más lento. Nos tuvimos que grabar lo más rápido de lo que es para entonces después llevarlo al tiempo real, para que el lipsing, o sea, los labios estén al tiempo de la música, pero los movimientos en cámara lenta. Y para que eso, cuando él me dice todo aquello, yo no entendía nada y me dice, bueno, tienes que aprenderte la de atrás para adelante. Y yo, bueno, vamos a aprendernos. Si yo canté en chino, yo me puedo aprender esto de atrás para adelante. Y estuve como una semana y yo decía, no puedo, no puedo. Y yo le decía a mi novia y mamá, mami, yo no puedo aprenderme esto. Pero sin decirle nada a él, yo misma me dije, sí, sí, yo sí puedo y vamos a aprendernos. Y me lo aprendí. Otra de las facetas de tu carrera artística es la parte del modelaje. ¿Cómo llegaste a él? Bueno, ese fue un amigo que es modelo, que me dice, mira, tienes condiciones, te veo que tienes actitudes y están haciendo ahora mismo las pruebas para empezar el curso de modelaje. Y él me dice, vamos a presentarte, voy a hablar con el director para que te hagan el casting, a ver si puedes entrar. Y yo le dije, bueno, dale, vamos para allá. De todas maneras, siempre es una experiencia y es conocimiento para mí, ya que ahora mismo me está ayudando mucho como cantante, cómo moverme en un escenario, cómo caminar. Y nada, fui, me presenté, me aceptaron y pasé el curso y terminé con mi título de modelo. Qué bueno. Te propongo entonces a hacer otra pausa en nuestra conversación para disfrutar precisamente del tema sola. Usted, por favor, siga con nosotros. Música de la buena aquí en paréntesis. En minutos volvemos. Música de la buena aquí en paréntesis. Música de la buena. Música de la buena aquí en paréntesis. 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 Y nada, estar en constante movimiento y subiendo bastantes videos para que el público vea que me vea y estar bien activa. Estar bien activa siempre ha sido lo que he intentado hacer a lo largo de este tiempo, que uno siempre está encerrado y tratar de no venirme abajo. Al principio, como que uno se cierra y dice, señor, la vida te cambió de momento, de estar en un escenario tres, cuatro, cinco veces a la semana, de estar en tu casa encerrado y como que entras en un poquito de depresión, pero nada, es buscarle la vuelta y sacarle el lado bueno a esto, que son las redes sociales ahora mismo, lo único que uno tiene de músico, lo único que puede hacer es eso. Y nada, desde casa montamos nuestro pequeño estudio y grabamos mucha música y subiendo cosas constantemente. Conversamos hace unos instantes de que gracias a la beca que te hurga a la HS grabaste tu primer videoclip sola, pero ¿qué importancia le concedes a la HS en el panorama cultural cubano y sobre todo para los jóvenes? Bueno, la asociación es ahora mismo una de las cosas más importantes para los jóvenes. Gracias a ella muchos, me incluyo, nos ha dado la oportunidad de poder hacer y llevar a cabo cosas en nuestra carrera. Muy importante, que a lo mejor si no estuviéramos en la asociación no pudiéramos llegar a hacer, por ejemplo, un mismo videoclip que lleva un presupuesto muy grande, que lleva mucho trabajo, la asociación te da la oportunidad de que tú puedas llevar tu carrera a cabo, de que puedas llevar tus proyectos a cabo y entonces, nada, muy agradecido y todos los jóvenes que puedan incorporarse, yo los invito porque de verdad es una organización bien importante y bien linda. Sueños, principales sueños en el mundo del arte. Bueno, llegar a ser una gran cantante, que todo el público cubano y del mundo me conozca y estar en un escenario y que todo el mundo esté aplaudiendo y cantando conmigo mis canciones. Bueno, por lo pronto, éxitos entonces en esta carrera en solitario que comienzas muy pronto. A lo mejor ya cuando traigas frutos, bueno, pues podrás regresar a Paréntesis. Seguro que sí. Sobre la obra de la flautista y cantante Anabel Perdomo Cabrera hemos conversado hoy. La próxima semana volveremos para conocer más sobre los jóvenes creadores cubanos, sus pasos y desafíos. Te esperamos, no faltes. Por hoy, cerramos Paréntesis.